Noticiero Nesport TV Liga Independiente Fútbol Serrano Sport Te ofrece gran promoción de temporada Uniformes de la marca Gol a solo 180 pesos Ardex 180 Loto a solo 320 Atlética a 290 Marvel a 210 Y Gapa a solo 240 pesos En la compra de cualquiera de estas marcas El uniforme de portero es gratis Todos nuestros precios incluyen playera Short, calcetas, logo y número Serrano Sport Las mejores marcas a los mejores precios Te esperamos en calle IND número 100 Colonia Hipódromo Teléfono 829 53 29 Buen duelo se vivió en la final del torneo de copa De la Liga de Fútbol para Veteranos Independiente Entre la escuadra ahora campeona Herrería El Pequeño y Taller Avilés Teniendo como escenario el campo número uno De los denominados Bosques del Valle Para el primer tiempo Las acciones de juego estaban muy parejas Ya que ambos equipos se encargaron de estudiarse uno al otro Y no se hicieron daño Al mantener el marcador empatado a cero Así que se fueron al descanso Con el fin de replantear el sistema de juego Para el segundo tiempo El Taller Avilés se puso al frente en el marcador Por conducto de Miguel Luna Pero las acciones continuaron de la misma manera Durante los primeros minutos de la parte complementaria Pero al minuto 43 de tiempo corrido Jesús Bermúdez logró empatar el juego Unos minutos antes de culminar el encuentro El cual parecería que se tendría que definir Al campeón en la tanda de los penales Pero sucedió lo inesperado A tan solo 5 minutos Herrería El Pequeño le dio vuelta al duelo Al anotar 3 tantos más Y dejar con marcador de 4 goles a 1 Y con el segundo lugar a los de la Avilés Quienes desconcertados nada pudieron hacer Ante los embates del equipo campeón Alex Hernández fue el autor del segundo gol Al minuto 85 Un minuto más tarde Jesús Bermúdez volvió a anotar el tercer gol Mientras que el mismo Alex El Gordo Fernández Cerraría la cuenta de los 4 tantos del campeón de copa Raúl Rosales Ricardo Hernández Jesús Ruiz Fernando Verdín Jesús Ríos Ángel Hernández Rafael González Leonardo Salcido Alejandro Flores Antonio García Adán Rodríguez José Bustamante Jesús Gómez Y Enrique Palmer Complementan el equipo triunfador De este torneo de copa A la vez Como 5 minutos Cualquiera de los dos hubiera ganado Entonces Enhorabuena Nos tenemos un trofeo ¡Bravo! 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 No siempre pueden ganar No, no, no Me dio bien el final Tengo tus últimos 100 minutos Jale No, está bien Jale, gracias acabo Gracias Gracias, el gato. Y ahora... El gato, el gato. El gato, el gato. No lo puede, güey. No lo puede, güey. No lo puede, güey. Felicidades. La gente que hace ya mismo. Raúl Rosales. Estuvo teniendo el partido. No, porque se lo haces, güey. Estuvo muy de relleno. Jugaron bien los campeones. Estuvo fuerte. Pero yo creo que en los últimos 10 minutos. Con esa expulsión y fuimos campeones. Fue un vuelo con un parejo al primer tiempo. El segundo, los últimos 5 minutos. Se sacaron la casta a los jugadores. Es correcto. Sacamos la casta. Y por eso somos dignos campeones. Alex Hernández. ¿Posición? Delantera. ¿Tu opinión del partido? Fue un partido difícil. Gracias a Dios. Faltaban 5 o 10 minutos. Lo que se puede haber hecho. En todo lo que viene siendo el torneo. Fue un partido bastante difícil. Y gracias a Dios nos salieron las cosas. ¿Te tal oportunidad de meter dos goles en el encuentro? Sí, gracias a mis compañeros. Que nos esperaban. Llegaron al último. Para poder llegar al gol. Un saludo a la afición. Un saludo a todos mis camaradas. A la afición del pequeño. Especial a toda mi familia que vino aquí. Serrano Sport. Las mejores marcas a los mejores precios. Te esperamos. En calle IND número 100. Colonia Hipódromo. Teléfono 829-5329. Noticiero Nesport TV. Liga Independiente Fútbol.